Hola Spring, ¿cómo estás? Lo vi a Spring este fin de semana, fue de las mejores cosas que me pasó. Quiero que sepan que el cornudo de Spring me volcó una cantidad de fernet encima. ¿Qué era que pienso? Voy a ver si tiene una fernet... ¡Qué hijo de puta, Spring! Pobre, debe haber pasado un momento rin cómodo, mi amigo Spring. Debe haber pasado un momento rin cómodo, mi amigo Spring. Porque estaba en la fiesta Breche, estaba bailando. Yo llego, 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 llego con Luca Nadotti. O sea, llego sobrado, llego sobre la hora. Llego el rey, básicamente, como diría en el 2012. Y me doy vuelta, diviso a Oscu, diviso a Spring, diviso a Oki, a Tuli. Y digo, bueno, voy a pasar a saludar a estos hermosos tipazos. Cuando voy a acercarme a su hora a Spring, que era la primera interacción que íbamos a tener en persona. Sin embargo, hemos charlado bastante. Porque él miraba bastante el stream. Porque, bueno, se sabe que es fanático de este canal. Se sabe, se sabe. Se sabe porque siempre, siempre habla de este canal. Siempre habla de este canal. Este chico Spring. Este chico Spring. Esa es bien de periodista deportivo, ¿viste? Que quiere mear, ¿viste? Y no mees, Gonzate. No mees, Gonzate. Están cogiendo el culo. Este chico Spring pasa por este canal muy seguido. Tiene meses de suscripción. Se sabe que le gusta este canal. Entonces, cuando... Mirá, me sigue desde 2017. Yo no sabía esa parte. Bueno, cuando me acerco a saludarlo, le digo, loco, un gusto conocerte. Y cuando le di un abrazo, yo tenía un fernet en la mano. Porque Gonzalo Banzas, ese día estaba en modo diablo. Y cuando me da un abrazo, me huelga todo el fernet en el abrazo. Y yo no le dije nada, ¿por qué le iba a decir? Obvio, está todo bien, no pasa nada. Aparte, yo estaba bastante borracho. Probablemente haya sido más culpa mía que de él. Pero debe ser incómodo el momento donde vas a saludarte con alguien. Por primera vez en persona, volcarle escabio. Es como, ¿qué paja, bro? Y nada, yo soy un tipazo. Yo soy un tipazo. Le dije, tranqui, amigo, no te preocupes. Y ahí hice fondo blanco. Me volveo el vaso. Lo empujo. Y le digo, vos y yo afuera del cubículo, rey. Y ahí, bueno, ahí me pone una primera. Conecta es la primera. Cuando él conecta la primera, se empiezo a ver borroso. Cuando empiezo a ver borroso, digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Plum, me arrebato al oscu. Y ahí se zarpan todos, ¿viste? Me agarra loco y me empieza a ahorcar. Llega Luken y cuando llega Luken se repudre, ¿viste? Y bueno, estuvo bien igual, ¿eh? Me comí el torre escaso. Cuando me rescato, estábamos todos andando afuera de la breche. Y digo, no, pará, loco, vamos a bajar. Y terminé en la casa de los pibes. Terminé en la casa de los pibes después de la breche. Y nada. Me sirvieron otro fernet, qué sé yo. Y cae oscu. Y dice, ¿qué haces acá vos en mi casa? Gil, me dice. Le digo, ¿qué onda vos? Te vine acá a ver si sos tan piola, loco. Y ahí arranca de nuevo. Me termino yo en la pileta. Porque yo no peleo, chicos. Me fui corriendo. Me metí en la pileta. Dije, no, claro. Si me meto en la pileta con el frío que hace, te loco, no se tira ni a pal. Se tira. Se tira la pileta. Se tira él. Se tira Brunenger. Se tira Spring. Me empiezan a correr. Yo empiezo a nadar. A los pedos. Yo nado mariposa. Tengo un mariposa. Tengo un mariposa, pero rapidísimo. Rapidísimo el mariposa. Cuando salgo del otro lado de la pileta. Y digo, uy, bueno. Acá, digo. Acá safe. Porque los pibes están adentro de la pileta. Entre que salen, Spring no sabe nadar. Entonces Oscar lo estaba ayudando. Pues nada, Spring solamente sabe jugar al Minecraft. Y cuando se estaban ahí jugando entre ellos, como para rescatarme. Cuando salgo. Cuando salgo, digo. Genial, safe. Levanto la cabeza. Little cake. Conocido como tortícolis. Hace. ¡Bum! Un uppercut acá. Yo salgo para atrás. Digo. Sangro. Tiro la sangre. Tiro la sangre al piso. Me reincorporo. Cabezazo a tortita. Cabeza a tortita. ¡Bum! ¡Cae! Tortita. Empiezo a correr. Digo. Tengo que salir de este barrio. Porque yo estaba en su barrio. Voy corriendo así, qué sé yo. Y de repente miro para atrás. Estaba Oki. Con un arco y flecha apuntándome. Decí que estaba borracho hasta las pelotas. Decí que estaba borracho hasta los dos huevos. Y cuando tira, erra. Pasa por el costado, erra. Pero le pega a Luquen. Le pega a Luquen. Una lástima. Luquen me está defiendo a mí, pero yo no podía frenar. Cae Luquen. No lo veo desde ese momento. No tengo idea qué pasó. No tengo idea qué pasó. Caigo. Le toco el timbre a Coscu. Le digo. Marto, abrime. Flaco. Me están cagando a trompada. Y me dice. No puedo. Estoy aislado hasta las próximas tres horas. Le digo. Ah, le pelotudo. Yo tengo COVID. Hace como dos semanas tengo COVID. ¿Sabés qué es COVID que tengo? No huelo un perfume desde el 2004. Dale. Abrime, le digo. Me dice. No, que tenés COVID. No vas a entrar a la casa. Le digo. Ah, abrime. La concha bien de tu madre. A ver eso. Plum. Sopapo de Martín. Terrible, boludo. Y bueno. Ahí cuando me rescato y le robo el auto a Marto. Le hago los cables ahí en el Audi. Y me fui a la mierda. Me fui a casa. Ahí llegué a casa. Tengo acá chocado el auto. No, porque lo choco. Cuando llego, lo choco. Yo estaba como... Estaba asustadísimo, boludo. Lo que sí, el aperca de tortita. Tuvo medio... Como que me costó comer esta semana. Pero bueno, nada. Gracias, Sprint, por recibirme en tu casa igual. Gracias por recibirme. Nada, igual. Hablando en serio. Estuvo muy lindo. Fui a la casa de los pibes. Estuvo bueno. Nos divertimos. Hemos pasado una linda jornada. Después yo me fui porque... Ey, me agarró como un... Yo había tomado mucho Fernet. Mucho Fernet había tomado. Mucho Fernet había tomado. Y de repente me estaba por ir a las 3 y media de la mañana. Y dije... Ey, por favor, me voy. Chau. Y me fui. Me fui a las 3 y cuarto. Para ir a la casa de los pibes. Saludé. Me despedí. Agradecí. Y me escapé. Estaba cantando. No, no, no. Me sentía muy mal. No, no, no. Yo no estaba manejando. Yo no estaba manejando. Yo estaba de copiloto. Si no, no me escapio. No, no, no. 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 ¡Gracias!